Una de las cosas que más me llama la atención del mundo en el que vivimos es lo cortas que suelen ser nuestras miras. No voy a decir que nuestro mundo sea peor que los mundos anteriores o que no voy a caer en esa especie de fatalismo, de crítica que siempre se ha dado en todos los tiempos y en todas las generaciones porque los mundos anteriores, el mundo de nuestros abuelos, obviamente tenía otros desafíos. El mundo ha tenido siempre desafíos desde que es mundo y, si me lo permites, en muchos casos mucho más agresivos y mucho más peligrosos que hoy en día. Es cierto que hay grandes dificultades como las ha habido siempre y como creo que las habrá en los años venideros, simplemente van cambiando, van tomando otra forma, pero bueno, no podemos decir que caer en el error o en el autoengaño de pensar que el mundo de la inmediatez, que es de lo que quiero hablar hoy, pues será peor o es peor que el mundo de la pobreza, de las enfermedades, del no poder acceder a antibióticos, del mundo de hace apenas, bueno del siglo pasado en el que muchos hemos nacido y hemos vivido gran parte de nuestra vida, hasta ahora, en el que se inventaban consoladores para la histeria o en el que había dicteria, tuberculosis o sarampión. La memoria es un gran engañador y a veces nos hace creer que las cosas son ligeramente diferentes a como las pensamos y a veces nos sorprendemos que ha habido descubrimientos muy importantes que se dieron apenas en la década de los años 80, en la que de nuevo vuelvo a repetir, muchos ya vivíamos, por ejemplo sobre cómo funcionaba el corazón o tantas cosas que ahora están por descubrir sobre cómo funcionan las cosas hoy día. El punto es que el mundo de hoy en día tiene algún desafío muy concreto y en mi opinión uno de los más llamativos es la necesidad de inmediatez, la necesidad del vivir al día, del pensar al día, de que nuestras vidas estén puestas en el minuto siguiente. Y hay un impulso cultural, social, a que esto sea así. El problema es que, como ya hemos hablado también en otras ocasiones, aunque hoy quiero ponerte un ejemplo, el precio que pagamos es bastante alto. Yo creo que el ejemplo más paradigmático sobre el precio que uno paga por la inmediatez es el ejemplo financiero de lo que supone constituir un capital con interés compuesto. Imagínate que tú construyes un capital ahorrando 100 euros, por ejemplo, que hoy en día no deberías suponer un gran esfuerzo para una familia normal. Y lo haces desde los 30 años, desde una edad de la que ya deberías, en condiciones normales, estar trabajando. Pues es tan sencillo como que en los 65 dispondrías de un capital de aproximadamente unos 1200 euros para gastar todos los meses durante 10 años extra, ¿no? Hasta los 75. Esto es algo crucial, ¿no? Es algo crucial y más en los tiempos en los que vivimos, más en los tiempos en los que se dice por activa y por pasiva que las jubilaciones, bueno, si no están en peligro van a tener que cambiar, sobre todo en su cuantía o en la manera en la que las conocemos hoy en día. Esto es un hecho, por mucho que miremos hacia otro lado y aunque es verdad que el futuro siempre sorprende, también es cierto que no podemos sentirnos sorprendidos por cosas si suceden que ya estaban avisadas, ¿no? Esto que es tan obvio me atrevería a decir que es algo que no hace, ni comprende, ni está ejecutando el 90% de la población. Y es tan tan importante y tan tan relevante y tiene tanta importancia para tu futuro que si crees que hoy en día lo estás pasando mal con la crisis, no te imagines cuando seas mayor, cuando no dispongas la energía que dispones ahora, cuando necesites de otros para que te ayuden a valerte, cuando no tengas el poder creativo y el dinamismo para conseguir fuentes de ingresos por otros lados y cuando, en fin, pues bueno, los achaques de la edad no sean ya solamente una amenaza o una fantasía de la mente sino una realidad con toda su gravedad y toda su fuerza, ¿no? Es tan tan importante que si en vez de ir a los 30 años, perdón, lo constituyeras a los 20 años, apenas 10 años antes, en vez de estar ahorrando durante 35 años, lo estuvieras durante 45, apenas 10 más, se duplicaría, ¿de acuerdo? A un interés aproximadamente de un fondo de inversión del 7% que es algo que se puede conseguir sin demasiada dificultad, estaríamos hablando de que cada 10 años duplicarías esa cantidad. Es decir, que si hubieras empezado a los 10 años, estaríamos hablando de unos 5.000 y si lo hubieran constituido tus padres por ti, desde el día que naciste ahorrando cada uno de tus padres 50 euros por ti, metiéndolos en un fondo de inversión, estaríamos hablando de en torno a 10.000 euros al mes todos los meses durante 10 años o 5.000 durante 20 o 2.500 durante 40, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto aquí es que es la potencia del planificar a largo plazo, la potencia del mirar las cosas bien, la potencia de la persistencia, del mirar a largo plazo y la potencia de las buenas acciones o de las malas repetidas de manera constante durante un tiempo muy prolongado, ¿no? De manera constante sin desfallecer a futuro. Es tan así que el poder de una de estas acciones, como puedes ver, se duplica cada 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, crece exponencialmente. Mi intención con este ejemplo es transmitirte que esto es así con cada cosa de la vida. Es así con la amistad, es así con las relaciones, es así con el amor. Si cultivas con ese mismo pensamiento y de manera constante una actitud correcta en tus relaciones, sucede lo mismo. Tus relaciones, la calidad de tus relaciones crece, empieza a acumular y luego precipita y cosechas de manera exponencial, ¿no? Y es así con la salud, por ejemplo. Si cada día decides comer bien, seguramente el número de enfermedades y el número de problemas que tengas a futuro sea mucho menor, ¿no? Pagamos un precio muy alto por los malos hábitos, por las malas costumbres, por las malas emociones. Y no son nada, no significan nada más que lo que has aprendido, lo que has situado como estable dentro de tu ser. Y aunque te parezca increíble, todo es entrenarlos y sobre todo, todo es, o el paso más importante, la parte más complicada es una decisión, es un pensamiento. Suele suceder que cuando llega el día en el que lo ves claro y fácil, luego ejecutarlo es bastante menos difícil que ese primer cambio mental. Como siempre me gusta, me gustaría instarte a que desde este nuevo punto de vista empieces a reflexionar y a ver esas pequeñas cositas en las que puedes actuar generando un efecto compuesto positivo a futuro y veas el poder de las pequeñas acciones sumadas durante tiempo. Y apenas en un año puedes notar grandes diferencias en tu vida si te comprometes a ver las cosas como solemos, al contrario de como solemos verlas, que es que subestimamos lo que podemos hacer, sobreestimamos lo que podemos hacer en una semana o en un mes y subestimamos generalmente lo que podemos hacer en un año. Que tengas una feliz semana. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.